Un día muy importante para los bomberos de Tigre, se trata de la compra de 100 equipos autónomos para los bomberos de todo Tigre, de Don Torcuato, de General Pacheco, de Benavides y de Tigre Centro, con sus respectivos cuarteles, obviamente. Es un hecho que tiene que ver con la seguridad de los propios bomberos voluntarios y también con la seguridad pública, la seguridad ciudadana, en poder asistir eficazmente cada uno de los siniestros que se dan en el municipio de Tigre. En este caso es un aporte adicional al aporte que la comunidad de Tigre mensualmente asiste a los cuarteles de bomberos. Así que hay que seguir trabajando y viendo de qué manera ayudamos a estos bomberos voluntarios que anónimamente, sin cobrar un sueldo, trabajan por la seguridad, la vida y los bienes de nuestros vecinos. Así que nosotros tenemos un reconocimiento pleno a todos los cuarteles, no hacemos ninguna discriminación. En este caso están recibiendo 25 equipos autónomos cada uno de los cuarteles de Tigre. Y también un anuncio muy importante, Tigre va a tener la primera escalera de 55 metros en toda la provincia de Buenos Aires. Y el municipio apoyando, que es la comunidad de Tigre apoyando. Y eso hay que ponerlo en valor, ¿no? Porque se trata de personas que muchas veces no las reconocemos como las tenemos que reconocer y en este caso creo que el municipio ha venido trabajando durante este tiempo para poner en valor toda su tarea. Realmente nosotros en particular nos hemos visto muy acompañados, hemos conseguido una escalera que tanto habíamos anhelado y trabajado para ello. Lo hemos visto plasmado. Y esto de los equipos autónomos también. Así que realmente nos acompañan en todo momento. Muy agradecidos. El municipio siempre está colaborando con nosotros. Es algo prescindible que nosotros estamos necesitando realmente en Benavides y en los equipos. Nosotros nos sentimos los cuatro cuarteles del partido acompañados por el señor Intendente Julio Zamora. Siempre está colaborando, apoyándonos en todas las necesidades de todos los cuarteles del partido. La verdad que fue un logro muy, muy grande haber conseguido esta cantidad que es imposible como institución por el precio actual de esta herramienta poder haber comprado esta cantidad de 25 equipos. Así que insisto, yo feliz, mis bomberos felices, la comisión directiva, toda la institución feliz y contenta.